Te miro y en ti te despido y en ti te acento mis manos Y te siento, gente, del lugar de estar en el cielo, siempre No estoy en el cielo, siempre, en el cielo, siempre, en el cielo Estela, siempre, y grande, siempre Te miro y en ti, gente, contigo, contigo, contigo Te miro y en ti, gente, del lugar de estar en el cielo, siempre, en el cielo, siempre, en el cielo, siempre Es por eso la que tengo, siempre, en el cielo, siempre, en el cielo, siempre Te miro y en ti, gente, del lugar de estar en el cielo, siempre, en el cielo, siempre Te miro y en ti, gente, del lugar de estar en el cielo, siempre, en el cielo, siempre, en el cielo, siempre Te miro y en ti, gente, del lugar de estar en el cielo, siempre, en el cielo, siempre, en el cielo, siempre Te miro y en ti, gente, del lugar de estar en el cielo, siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!